Follow me Uno por las lucas, dos por los toques Tres por los brothers con los que me crié en el bloque Cuatro por las evas porque me aguantó el trote Cinco por la pura y que fue la que me dio el dote Mamama gave birth to me in Maracay Pero me crié en turmero, soy de la Southside No era de los socks, puro black and white With my mind on my money and my money on my mind Pero solo hasta los veinte Antes intenté estudiar y ser alguien decente Una vida corriente, me miraba el espejo Pero no era como el vecino de al frente Sabía que sería diferente si Le cogí el gusto al dinero de repente Comencé a cenar más sushi y menos perro caliente Me puse caro de repente Ahora vuelo a Dolce Gabbana y Versace son mis lentes Pendientes menores porque mi estilo Son mil kilos de White Widow Pues de estilo es mis fistilos Hachis fino, que sexy no? Soy gordo pero tengo mucho swing primo No tengo peo con hacer playback pero me inclino A darlo todo en vivo como Gambino Trapeo fino de este bambino El de la movie aquí soy yo y la dirijo a los Tarantinos I think I'm looking for some loving for some No